¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack de 501, continuando con Far Cry 6. Nos habíamos quedado justamente en que habíamos completado las misiones de Chorizo y ahora ya lo tenemos de compañero. ¿Quién sabe dónde ande? Ah, creo que ahí viene, ahí viene. ¿Dónde estás Chorizo? ¿No lo puedo acariciar? Me quedé con ganas de saber si lo podía acariciar. A ver, ven Chorizo. Sí, sí te puedo acariciar. ¡Uy, qué bonito perritos! ¡Uy, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito eres! ¡Uy, qué te quiere! Bien, ahora sí, vamos a hablar con Espada porque creo que te ganamos otra misión. Creo que es de ella. A ver, vamos a ver dónde está Espada. ¿Dónde está Espada? ¿Este no es? Espérate, espérate. Aquí está Espadita. ¿Qué onda? Hola. ¿Qué estoy haciendo esto? ¿Ah, sí? Ya me aceptaron, por cierto, en los monteros. Te ayudo. Genial, antes de que me diga aquí todo el rollo. No, Dios está aquí. Tenemos que ir por él, por esto y por esto. Es suficiente, suficiente. Con lo que me dijiste, está bien. Ah, esto está bien lejos. ¡Están lejísimas! Bien, no puedo transportarme por aquí, ¿sí? ¿No? ¿Por acá? ¿No? Bien, pues entonces necesito algo. Necesito un coche, un vehículo. Creo que aquí se pueden pedir aviones. Ah, helicópteros. ¿Dónde está? Ahora vamos por el helicóptero, a ver si es cierto que hay. A ver si es cierto. No me estás echando mentiras, juego. ¿A poco sí hay? ¿A poco sí hay un helicópterito? A ver si tenemos alguno. Según yo no tenemos nada, ¿eh? Pero quién sabe. A lo mejor y me sorprende el juego. ¡Ay, me da uno! ¡Ay, sí me da uno! Bien, pedir. Presta. ¿Dónde me lo puso acá? Bien, vámonos. ¿El perrito podrá venir conmigo? Digo, chorizo creo que sí se puede subir, ¿no? Está chiquitito. Bien. ¿Chorizo? ¿Quién sabe? No sé. Bien. Nada más que de acompañantes no quiero traer a chorizo. No, pobrecito. Es que está muy bonito, ¿no? No, 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 no. Bien. ¿Lo puedo descartar? ¿Qué significa descartar? A ver, llamar. Bien, vamos a llevarlo mejor al guapo porque, no sé, me da miedo que le pase algo a chorizo. Pobrecillo, está todo chiquito, ¿no? Todo bonito. Entonces, no sé, no sé, pobrecillo. ¿Esto sí trae armas? Ah, sí, sí trae. Cuidado, güey. Te vas a echar a alguien. Así no vas por andar disparando al aire. ¿Por qué? ¿Por qué salen cruzadas? ¿What? Como que se entrecruzan, ¿no? Chequen. ¿No? ¿Por qué hacen eso? Así jamás le voy a dar a nadie. Sí, ¿por qué no van hacia el frente? Como que hasta chocan entre sí. ¿Quién sabe? Bien, 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 bien. A ver. Dijo esta mujer que aquí nos veía. A ver si es cierto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Genial, ahí está. Y aquí tengo un tesoro, bien. Luego vengo por él. A ver, mujer. Aquí te veía, ¿no? A ver, espadita. A ver, Camila. Así se llama, creo, eh. Mírala, bien, bien. Es un pequeño comentario. Un comentario constructivo, amiga mía. No es una queja. ¿Es tuyo? No, lo robé. Papá me enseñó a puentear tractores cuando era niña. Los botes son muy parecidos. Oye, debemos conseguir un médico para Carlos. Buena suerte. Escupe sangre al toser. Necesita ayuda. Papá me llevó a pescar una vez. Al sur de Costa del Mar. Ah, le valió. Es un tremendo ganadero, pero un terrible pescador. No tiene paciencia. Atoró el anzuelo en el fondo varias veces. Incluso se enganchó el labio. Se enojó tanto que lanzó un cartucho de dinamita al agua. Mató muchos peces, pero le hizo un maldito hoyo al bote. Nadamos cinco kilómetros de vuelta a la orilla. Aunque varios botes se acercaron para ayudarnos. Papá nos mandó a la mierda. ¿Y qué tiene que ver con la enfermedad de Carlos? Lo que digo es que Carlos Montero aceptará ayuda el día que se congele el infierno, Dani. Coño. Los Monteros son muy necios. Yo no. Solo papá. Ok. Claro, claro. Cállate. Maldito tabaco. Se supone que le daría riqueza al pueblo. Al menos eso fue lo que dijo Antón. Sí. Por eso resultó electo. Sí. Y muchos votamos por él. Creímos en sus promesas. Pensamos que volvería a ser como en los viejos tiempos. Como una especie de fantasía. Carajo. Estábamos equivocados. Si queremos cambiar las cosas, alguien tiene que meternos en cintura para reunirnos. Y esa persona no será papá. Uy. Pues tal vez entonces sí se aclara, ¿no? Pero quién sabe. ¿Cuánto falta, mujer? Estamos como que bien lejos, ¿no? Dijo que una isla privada, pero sabe hasta dónde esté, ¿no? No sé, un cortecido por ahí. ¿Así que Carlos no tiene un plan? Su plan es, no le digas a nadie qué carajo sientes ni confíes en nadie. Nunca. Ni siquiera en tu propia hija. Solo reacciona a lo que sea que te haga Napoleón el pequeño. Está chapado al antiguo. Me recuerda al director del orfanato. Estricto. Duro como ninguno. Pero si le agradabas, te apoyabas siempre. Vaya. Ese tipo de pensamiento hará que nos maten. No podemos seguir reaccionando a José. No está funcionando. Debemos probar cosas nuevas. Ser ágiles. Ir un paso adelante de ese hijo de puta hasta que muera. Estoy contigo. Buena respuesta, Dani. Pues sí, ¿qué más decía, no? ¿Qué es eso? Ah, chis. Como que algo iba cayendo, ¿no? ¿Quién sabe? Era un apne. Era un extraterrestre. Y nadie hace nada. Bien. ¿Mierda llegó o qué? Debe estar protegido, eh. Coño. ¿Cigarros mexicanos? El tabaco local se usa para vivir. Ya no puedo fumarme lo nuestro. Come mierdas. Chale. Uy, José Castillo. ¿Qué pasó? El imbécil de José Castillo. El maldito sobrino de Castillo. Lo veo y no lo creo. ¿Qué hace? Él, ah, está con el teniente que estábamos buscando. Parece que es un científico. ¡Eliminemos a José! Podrías dispararle al teniente. Oh, se lo echó. ¿Qué pasa? Ah. Coño. Oye. Por ahí. ¿Y ahora? Esto no está bien. Vamos. Necesito saber hacia dónde se dirige ese científico. Busquemos información en este lugar. Vamos. Quizás su amigo en el helipuerto pueda ayudar. ¿Y los tengo que matar? Creo que se podía matar doble aquí, ¿no? Lo malo es que no sé si los puedo tener en ángulo a los dos. Esto va a estar feo. Bien. A ver, prenda. Necesito ponerlos a los dos en tiro. Oye, aquí los tengo en tiro, pero... Es probable que no llegues a verlo. Cuidado. ¡No! Estos tipos, de verdad. ¿Cómo me caen mal? Bien. A ver, prenda. Vamos, 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 vamos. Adiós. Uno menos. Dos menos. Genial. ¿Es en serio? Me puse ahí... Me di mi tiempo, ¿no? Para eliminarlos a los dos. Y no, se van. Ah, no, ya vámonos. Ya terminamos de platicar aquí. No, hombre, me caen bien mal, de verdad. ¿Dónde están estos? Oh, ¿estos están acá? No, a esta no la puedo matar aquí. Está muy ahí, ¿eh? El muerto cerca del puerto tiene algo útil. Bien, pues tenemos que ir por el muerto. Tenemos que ir por este tipejo que se quedó ahí. Bien, a esta mujer yo creo que sí me la voy a venir echando porque... Me va a estar estorbando. Bien, cuidado. A ver, aquí... No menos. Volta el médico. Cuidado con este. Se darían cuenta. Hola, perro. Lo tenía a tiro, pero el perro es el que me echa mosca ahí. Cuidado, aquí hay otro, ¿eh? Sí, aquí hay otro. No se muere, ¿en serio? ¿Cómo no se va a morir de un tiro? ¿Cómo no se va a morir? Cometelo, cómetelo. Bien, creo que no lo mandé que se lo comiera, pero bueno. Cuidado. Qué bien, estos ya están muertos. Bien, voy a ver qué onda con el cadáver de acá porque... Creo que sí era aquí, no sé. Hay que ver si aquí está. Creo que tengo atrás al otro tipo. Leer. ¿Qué dice? En reconocimiento de su servicio excepcional. Bien, creo que lo tenemos. Aquí dice que José tiene una villa al norte de la isla. Bien, aquí no hay alarmas, de pura casualidad. Necesito un montón de municiones. Cuidado. Ok, cuidado. Perdón si no hablo mucho de repente, pero es justamente porque estoy tratando de concentrarme un poco. Ok, tengo rifle de francotirador, sí. Muere perro, de verdad. Cometelo, cómetelo. Cometelo, cómetelo, cómetelo. Sí, en serio, no se muere este pobre perro. O sea, le doy dos tiros de francotirador y no se muere. ¿Cómo no te vas a morir, eh? Pues, ¿de qué están hechos los perros ahora? Ahora ya son de metal, son acá invencibles, ¿ok? La casa de José, busca la información del teniente. Eso está bien lejos. ¿Y cómo me voy? No hay un helicópterito así como por ahí, ¿no? Y yo, para irme más rápido, ¿por qué esto? Uy. Ay, es mero por aquí. Bien. Pues, vámonos. La casa del teniente debe tener más seguridad, ¿eh? Si así estaba aquí, no me imagino allá. Pero bueno. ¿Me podría ir por aquí? ¿Por la orilla? Porque aquí no nos ve nadie, ¿no? No, yo esperaría que no. Bien. A ver si podemos llegar así por la orillita, porque... Por la carretera aquí nos va a ver todo el mundo. Uy, a ver, ¿dónde está chorizo? Bueno, chorizo no lo traigo, pero... ¿Y la otra mujer? ¿Dónde está espadita? Ya se nos... Ya huyó. Acá pues ya está acá, ¿no? Eh, tardaste mucho. Mira, ya tengo todo. Bueno, fuera. Bien, a ver. Aquí hay perros para empezar. ¿Crees que José tenga una computadora aquí? Cometelo, cómetelo. Cometelo, popo. Pensé que era alguien. Guapo, cómetelo, cómetelo, guapo. Guapo, cómetelo. ¿Quién me está viendo? Mierda. Uy, ya vi quién es. ¿Cuántos son? Uy, son un montón. Bien, solamente quiero ver si hay alguien más. Ok, fuerzas especiales. Bien. Mínimo tengo a tres. Mierda este que hace. Oh, mío. ¿Uno menos? Qué hábiles. Bien, y ahora me faltan estos de acá. Chavo. ¿Quién ladra? Sé que el perro... No te lo comiste. Vamos. Cometelo. Cometelo, cómetelo, guapo. Cometelo. No se lo come el guapo. No me sirven de nada estos compañeros. De verdad. Bien, cuidado. No tengo a nadie aquí. Por aquí. Cuidado. ¿En serio? No menos. Cuidado con este. Ahí está, perfecto. Alguien se está acercando de otro lado. De aquí, creo. ¿Qué hay alguien? Cuidado. ¿Qué? Uy, aquí están los dos. Esto no va a estar bien. Espérame. ¿Sube? A ver si también se puede subir aquí. Sube, 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 sube. No, no sube. Me llevo. Bien, ¿de qué lado están? Algo no está bien. Ok, uno ya se metió aquí. Uy, este. Cuidado. Perfectísimo. Este estaba blindadísimo, eh. Hasta los dientes. Ah, y aquí estaba la otra y la carga me lleva. Y me quedaba tiempo, pero uy. Ok, dos menos. Creo que solamente queda uno y es el perro. No sé. Pero yo que sí, porque de verdad, no sé ya qué onda con esto. Bueno, aquí está. Me llevo. ¿Es en serio esto? Bien. Ok, queda otro. No, es el perro. Me falta el mugre perro. ¿Es en serio perro? Bien, tengo que subir aquí, sí o sí. Míralo, míralo. Hombre, si de verdad es contigo. Ya. Perdón por eso, pero es que de verdad, los tengo que eliminar. Fuera chorizo, porque entonces sí, ¿no? Pobre, pobre perrito. Pero es que, uy. A ver. ¿Por aquí no puedo subir? Ándale, Dani, ándale. Yo sé que tú puedes. Bien, por acá. Sube, Dani. ¿Cómo no vas a subir aquí en una ventana? Es una ventana, Dani. Bien, a ver, por otro lado. Igual y necesito... Ah, por aquí. A ver si necesito un coche para ponerlo y poderme subir. No, pero tampoco era tan difícil. Eh, espérate, no. Yo quería agarrar esto. Bien, tenemos la oficina. No tiene contraseña. Qué idiota. Veamos qué encontramos. Ok. Uy, si no, no hubiéramos podido hacer nada. Nos teníamos que llevar todo. Todo aquí en el CPU y así. Todo el reinete. Tiene una maldita cámara de torturas repleta de parias. Está debajo del faro al sur de aquí. Cojones. Uy. ¿Me dejas entrar? ¡Órale! Hebrido de sangre. Me dejas entrar. Me quedaré para ver qué más puedo encontrar. Suerte, Dani. Muy bien. A ver este carrito. Este carrito sabe interesante. Ahorita me lo llevo, eh. Voy a llegar con ese atropellando a medio mundo. Bien, ahora vamos. A ver qué onda. Ay, creo que tengo que regresar al mismo punto, ¿no? Achis. No. Es aquí. Es aquí mismo, juego. Es aquí mismo, hombre. Uy, ¿tengo que cruzar media isla? ¿En serio? No, pues sí. A darle que para luego es tarde. Bien, bien, cuidado. ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Al cielo! Al infinito y más para allá. Bien, vámonos. Bien, aquí hay otro. Que igual también dispara. ¿Quién sabe? Quítate, quítate. Aquí, aquí mando yo. Mira nada más cómo ando acá en mi carrita. Bien, y de aquí no sé por dónde. Aquí también hay gente. Este sí no lo puede atropellar. Pero bueno, no pasa nada. Bien, creo que esta es por acá. Vamos a ver qué onda. Igual creo que no hay... No hay alarmas para decir que... Estoy ok. Bien, cuidado. Esto ya valió. Espérame. Sí, ya valió. Bien, no pasa nada. Bien, matamos aquí a medio mundo. Claro que sí. Vamos a ver cuántos me llegan. Me van a llegar un montón. Creo que hay... Mínimo hay tres. Mínimo hay tres. Aquí hay uno abajo. Claro que sí. Tengo otro arriba. No sé cuántos tienen acá arriba, pero sé que hay otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mientras me llevo esto. ¿Dónde estás, eh? Hay uno arriba. Como que están todos abajo, ¿no? Ah, mira este. Bien, uno menos. Están viniendo, eh. Están viniendo algunos. Pero es que supongo que están abajo. La mayoría sí. Yo creo que está abajo. Bien, nos llevamos a esto. Este riflecito está bastante bueno, eh. ¡Sorpresa! Se supone que ya está abierto, ¿no? Sí. Cuidado. Una de aquí. Aquí tengo a uno. Cuidado. Uno. Solamente es uno, ¿no? ¿Qué? Liberar. 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 Vámonos. ¿Qué es esto? Típico, típica. Típica pintura, típico cuadro aquí, ¿no? Quiero uno de estos. Tenía parias retenidos aquí, pero los liberé. Es un enfermo mental. No debería sorprenderme. Buen trabajo, Dani. Descubrí dónde trabaja ese científico Zingao que vimos antes. Está celoso. Su laboratorio está en Redmira. Te veo ahí. Bien. Ahí me dirás qué es lo que está pasando. Lo sabrás cuando necesite que lo sepas. No hay reflejo. ¿Qué pasa con el realismo en este juego, eh? No existe. No hay reflejos en los espejos. Bien, vamos. Tengo a alguien aquí, ¿no? Sí. Por favor, no. Por favor, no, eh. Bien, vámonos. ¿Se murió alguien más? Creo que no. Pues vámonos. ¿Y ahora? Captura la base de los FND. ¿Dónde está esto? O sea, es misión también de esta mujer. No, esto no tiene nada que ver, ¿no? Esto ya se terminó. Sí, esto ya se terminó. Bien, esta es la recompensa. Sí, esto ya está. ¿Y luego esta? No pierdas tiempo. Espada. No, pues ya se me fue de aquí, ¿no? ¿Y usted? No, ¿por qué? Espérate, ¿por qué no te puedo liberar? ¡Alto! ¡Achis! ¡Qué, qué loco, ¿no? Ahí amarrados. Bien, ¿qué pasa si les aviento una bombita de estas? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, eh. Que se saquen de onda, míralos, míralos, míralos. ¿Qué onda, guapo? ¿Cómo estás, eh? Bueno, aquí, camanchito. ¿Cómo irá? Cuidado, eh. No me muerdas, no me muerdas, hombre. No me muerdas. Qué bonito. Realmente con espada en la torre de agua. Ah, me envió una foto. Ah, no, pero eso está súper lejos, ¿no? ¿Dónde están estos? ¿Se ocultaron? Míralos, míralos, míralos. Bien, uno menos. Creo que ya solamente queda uno, eh. Creo que solamente queda uno que se está escondiendo por aquí. Ah, míralo, ya lo vi, ya lo vi. Y ya te vi, mi amiga, ya te vi. Ya, 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 muertos todos, bien. Ahora sí, esto está lejísimos, ¿no? ¿Qué tan lejos me puso esto? ¡Ay, Dios! Sí está súper lejos. A ver, yo creo que lo más cerca, eh... No, mejor corto y ahorita los veo. Bien, ahora sí, estamos cerquita. Vamos a ver si puedo aterrizar con el helicóptero aquí en la torre de agua. Va a estar medio complicado. No, no tanto. A ver, vamos a ver si es aquí arriba o será abajo. Eso no lo sé, pero bueno, vamos a estacionarnos por aquí así. Ah, aquí vine antes. No, pensé que fuera de misión. Muy bien, eh. Llegando con todo el estilo, claro que sí. Ay, 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 ¿se bajó o qué? ¿Llegamos por las escaleras ahora? Bueno, mira la espada, eh. Haciendo reconocimiento. ¿Y por qué buscas tanto a ese tipo? El come mierda revisa todas las hojas del proceso del viviro. Si jodemos las hojas, jodemos la medicina contra el cáncer. Jodemos la operación de Napoleón el Pequeño. Lo ridiculizamos delante de su tío Antón. Son muchos. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Matamos soldados hasta encontrarlo. ¿Y luego? Y luego matamos más soldados. Ah. Simple. Me gusta. Ok. Guapo. Me los puedo echar desde aquí, ¿no? Mande. Me estaba hablando Dani, ¿no? Qué bien. Veo gente allá. Voy a ver si puedo hacer reconocimiento así con el teléfono. El tirador nos vigila. Dos. Tres. Probablemente haya otro. Pero no lo distingo. Y voy a ver si le puedo dar a este. Es que tampoco tengo la mira tan... Tan lejana. ¡Uh! Pero qué buena eres, Dani. Técnicamente yo qué buena soy. Bien. No, eso no va a funcionar. Cuidado. Es que aquí la caída... Espérate, espérate, espérate. A ver. La respiración, Dani. Perfecto. Y tengo el otro allá. Mira nada más. A ver, vamos a hacerle zumo otra vez. Respira, Dani. Sí, tengo otro. Oye, di. Tengo otro francotirador. Cuidado aquí. Respira, Dani. Respira. ¿Cómo no le estoy dando? ¿Es en serio? O sea, no sé si tengan caída o no estas balas. No tienen caída. No lo sé. Creo que no. A ver, usar la tirolina. Bien, mujer. Ya me eché dos francotiradores. Debe ser suficiente por lo menos... Por ahora para entrar. Pero me faltan los de allá, eh. ¿Qué onda? ¿Motamos gente o no matamos gente? Te acompaño, eh. Ahora de matar a los soldados asegura el sitio de construcción. ¿Lo aseguramos? ¿Qué onda? ¿Y por dónde? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Me va a dejar a mí sola o qué? Por aquí no se puede entrar, eh. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Te estás muriendo o qué? ¿Qué? No sé qué le pasa a esta mujer. Y vamos a entrar. Ya, ya, ya. Vamos a entrar, vamos a entrar. Suena restringida. Voy a tener que subir para tener un mejor ángulo. ¿Qué le está pasando? Se me va a ahogar. Aquí, espada. Bien, cuidado. ¿Cómo? Bien, por eso. Qué hábil soy. Bien, ¿aquí no me ves o sí me ves? Bien, ¿aquí no me ves? ¿Cómo? Ahora sí. Bien. Creo que ya la entendí poquito. Es que pienso que la mira está totalmente puesta acá. Uno menos. Otro aquí. Creo que está en la calle, eh. Pensé que estaba arriba. Sí, aquí está. Cometelo. Uno menos. Bien. Bien. Creo que aquí tengo munición, ¿no? Sí. Metales, munición. Necesito munición, eh. Presta. A ver, ¿y dónde están los demás? Uh, tengo un helicóptero. Un helicópterito, eh. Ahí como no querían... Uy, un tanque. Ay, Dios mío. Bien, este está pesado. Este está pesado y ojalá no me vean. Bien, cuidado. Espérame, espérame. Quiero el tanque, eh. Quiero el bendito tanque. Lo quiero. Lo quiero así como para mí. Sé que aquí hay otro. Cuidado. Cuidado. Muerto. ¿Dónde está este? Una alarma. Bien, sin alarma. Bien, sin refuerzos. Tal vez necesitaba los refuerzos, ¿no? Bien, pues el tanque no lo necesito. Prácticamente ya tengo todo el lugar sitiado. Bien, esto está eliminado. ¿Está abajo o está arriba? Pensaría que está aquí, eh. Sí. Cuidado. Perfecto. Pues ya están todos, ¿no? Presta a ver qué tenías. Y ahora... Hora de conocer al científico que hemos buscado. ¿Quién viene por acá? Ponte mujer, ya tenemos aquí a todo el mundo. Ya llegaste cuando ya está todo el trabajo hecho. Buenas, buenas, científico. Así que eres tú. Así que eres tú. ¿Es el viejito o es el otro? O lo trae a la mujer. No me fijé muy bien, pero bueno. Pero a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el loco? ¿Qué lejate de mí? No, hombre, no, 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 no. ¡Ay, coño, mierda! ¿Qué tenemos? Sí, mierda. Te ves muy jodido, hermanito. Alejandro Montero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hermanito! ¿Casamos a tu hermano todo este tiempo? ¿Quién coño eres tú? ¿Por qué no me lo dijiste? Alejandro, vamos. Regresemos a casa. Vete pa'l carajo. ¡Alejandro! ¡Uy! ¡Cojones! ¡No! ¡Pasa! ¡Órale! ¡Órale, moncoso! ¡Toma! ¡Toma, hermanito! ¡Toma! ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! Ok. ¡Ah! ¡Eh! ¡Le echó, le echó cosas en los ojos! ¡Eh! ¡Qué carajo, Ale! No iré a ninguna parte. Te lo dije antes y te lo diré otra vez. Yo creo en Castillo. Creo en el viviro y en José. Él trabaja por el futuro. Napoleón, el pequeño, es un esclavista. ¡Está loco! Lo dice quien intenta secuestrarme. Cambiaste de nombre. Cambiaste de uniforme. Pero sigues siendo un montero. Y papá sigue con un machete en el culo. Y tú sigues corriendo por la selva como cuando eras niña. Solo que ahora matas más gente y te haces llamar. ¿Cómo era? ¿La espina? La espada. ¡La espada! ¡Qué ingeniosa! ¿Qué? ¿Ahora vas a apuñalarme? ¡Papá está enfermo! No me importa. Papá me dio la espalda hace mucho y lo sabes. ¡Uy! ¿Quieres que me lo eche? La familia es lo peor. ¿No? Si quieres me lo he hecho. Eso dicen. No es mi hermano. Separémonos. No le digas nada a papá. Ajá. Si quieres me lo he hecho. Yo no tengo ningún problema con echarme a tu hermanito. A mí me da igual, ¿eh? Una bala más. No sé. Medio mundo muerto aquí. No sé. Un cadáver más en los cimientos no pasará nada, ¿no? Que ya no. Feri, es que mala gente eres. Pues no sé. Pues es que ya es... Y menos a medio mundo. ¿Qué más daría, no? Oh, tengo un helicóptero allá arriba. Espérame, ¿podría ir por él? ¿Se podría llegar hasta acá? Creo que este helicóptero no lo tengo. Ah, pues esta. Hola. ¿Estás bien? Sí. Nunca te agradecí por ayudarme a localizar a Ale. No fui muy honesta con... Espérame. Ajá. Esto está aquí, ¿no? Sí. Vamos para allá. Contigo. Está bien. Me alegra saber la verdad al fin. Me preocupaba que no quisieras ayudarme si descubrías que mi hermano era militar. Es un traidor. Sí. Pero sigue siendo familia. Vuelve pronto al campamento. Hay trabajo pendiente. Ok, lanzo bengalas. Ok, lanza metralletas. Esto no tiene misiles. ¿No hay nada con misiles aquí? Digo, estaría interesante, ¿no? Algo con misilitos. Nada más. Bien, pues ahorita llegamos. A ver, a ver, ahorita. Dejo esto acá. Chale. ¿Qué onda con la familia, eh? Pues está medio loca la familia Montero. ¿Y más ahora? Yo pensé que todos estaban aquí, ¿no? Al parecer, ¿no? Al parecer el niño es... Esto del lado de los castillos. Bien. Vamos a dejar esto como por aquí, así. A ver, aquí, aquí que se guarde. Perfecto. Ahí está. Pues tenemos un helicópterito. Bien, ¿y dónde está la otra? La espada, ¿qué onda? ¿Ya nada? Diario. Ahora vamos a ver qué onda con el diario. La espada ya no está. No. Esto ya es de historias. Historias de aranas. Y esto es de los Montero. Bueno, pues yo creo que ya nomás hago esta. Y no sé si se acaben aquí. O qué más pase. Y después reunirme con más gente. Pero supongo que tengo que eliminar aquí al sobrino de Castillo, ¿no? Que debe ser lo principal. En fin, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están viendo. Se dan un like. Compártanos. Suscribanse. Los agradecería muchísimo. Así que pues... Hasta la próxima. Chau.